especialista. Te voy a leer un poema que se llama Yordano Bruno. Este poema lo escribí hace 25 años, después de leer, cuando me indigné a leer la vida de este científico del nacimiento, el máximo científico del nacimiento que había sido, Yordano Bruno. Voyajes de Noli y aire suave de labor. Nápoles, fábrica de Nápoles tan llena de granchi y en granchi en la lampaguea, el álbum de Bruno. Yordano Bruno nacido en 528, poeta, filósofo en el temblor de la duda, encontró la verdad, tan delicado como sombras de lila, que el viento arrastra. El saber alejante y lo brotó fresco, y en el jardín y el barrio, divamente se vea. Tuvo lo que su época le dio. Fue el creio de intratarle. Más que un milo, que toda época esté en el proceso y el pasado. ¿Dónde están? Que no esté arrugado entre el cura y el perfilio, y ahora obstáculo y burocrático, la represión, la de la sede de los antiguos. Ocampo a un velado en diez pesas, con dijeros manos de verdad. Números semánticos, números de meditación, entre años. Yordano, el treinta años de mía, vestido de asombrante, caballero oscura y larga, hombrecido de rostro pobreno, y oscura y rara, cuando insultado y desperrado, vagó, vagaste, vagón vertido como cifra rápida, de un estudiante que en ella, en la noche del peor de la escritura, revisto de los sentimientos del texto o poético, a los sueños, tierra de confesión, y guayada. Toda época está en el proceso, y todo presente pasado, devorado en el futuro. Y aquí a Bruno, poeta, loco y filósofo, que taludo y no su verdad, nació para todos, y yo nací como él. Yo soy guayada.